Tenemos visitas, tenemos invitado, vamos a hablar de básquetbol en esta reestructuración, en este cambio que se está viviendo en la Asociación Julinense de Básquetbol. Tenemos aquí con nosotros al presidente de la subcomisión de Minibásquet, a Marcos Naso. Marco, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches Adrián, muchas gracias por la invitación. ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo viene esta primera parte trabajando y reestructurando un poco todo, no? Bueno, bastante bien, primero tratamos de apuntar un poquito a ordenar la parte administrativa del torneo y hubo un cambio también a nivel CAV, entonces nos pusimos bajo la árbitra de los torneos de ellos, entonces bastante complicado fue el comienzo porque se está digitalizando toda la carga de todos los jugadores y todo eso y estamos todavía con algunas complicaciones ahí. Lo que ya pasaba con los mayores. Claro, lo que pasaba con los mayores se puso en todo en el Minibásquet. Así que ya casi está, todos los clubes casi, faltan dos o tres equipos que están con algunos problemas todavía, así que eso ya estaría. Y bueno, cambiamos algunas cosas en el torneo, en vez de ser dos torneos en el año, va a ser un torneo anual y no hay más cuadrangulares finales en la competencia, o sea, el campeón es el que sume más puntos de las dos ruedas, que son dos ruedas todos contra todos, así que esperando eso, ordenar eso para empezar a hacer algunos otros proyectos que están en carpeta más que nada para el tema Minibásquet. ¿Participan los clubes? ¿Tienen ganas? ¿Cómo ves eso? Los clubes muy bien, hay muchos chicos de pre-mini para arriba, están muy bien también los clubes de la zona con muchos chicos, tanto en Chacabuco como en Lincoln, en Los Toldos también viene bien, en Junín muy bien, estamos tratando de apuntalar un poquito más la categoría Cebollita, que veo que hay un déficit y todos saben que hay un déficit ahí, y eso nos va a traer problemas más adelante, entonces tenemos que tratar de sumar más chicos ahí en esa categoría, que es un abanico grande, que son de los cuatro a los ocho años, entonces después cuando se empiezan a pasar por año van a quedar medio desarmadas en algunas categorías, pero bueno, vamos a tratar, si todavía estamos a tiempo, de poder solucionar eso. ¿Están planificando algo en especial para reforzar ahí o no? La idea mía es algo fuera de los clubes, entonces que hay que articular con el municipio, un año complicado, pero bueno, estoy haciendo un proyecto para presentar y la idea es ver si podemos hacer algo fuera de lo que sean los clubes que hoy no tienen espacio y empezar a mostrar el básquet en algunos puntos de la ciudad, así que está ahí el proyecto todavía viéndolo y todavía hay que presentarlo y hay que trabajar, va a llevar tiempo. ¿Qué es ir, llevar el básquet? No que vayan a los clubes, digo. El problema que estamos teniendo hoy es que los clubes están con la misma estructura de hace treinta y pico de años que la que veo yo cuando jugaba yo que era chiquito y hay muchísimos más chicos, entonces estamos teniendo falencia también en la parte técnica de aprendizaje por el espacio físico. Y el otro problema es que el básquet es un deporte que no se puede entrenar en cualquier lado como el fútbol, que pone dos buzos y juegan tres contra tres. Entonces estamos ahí, los clubes no tienen espacio físico, entonces tenemos que ver cómo podemos solucionar eso. ¿Cómo ves la participación, te decía, de los clubes, de los profes? ¿Están involucrados, con ganas de cambiar? Muy bien, la parte de los dirigentes, los delegados que están a cargo del minibásque, muy bien. Hay algunos clubes que también están viendo que hay algunos problemas en algunos clubes puntualmente en las categorías inferiores y hay dirigentes de año que también se están involucrando, que me parece muy bueno. Y los profes es algo que es más para la parte de los técnicos. Tenemos una reunión pendiente con los técnicos. La idea es que de la asociación articular con los técnicos y poder empezar a trabajar un poco más en perfeccionamiento del área mía, que es de minibásque. Y que no nos quedemos tanto con el NEVA1, NEVA2, NEVA3, que es el certificado que los habilita a poder entrenar y poder capacitar y hacer algo distinto con varios entrenadores que tenemos un muy buen nivel de entrenadores en Junín. Entonces tenemos que aprovechar eso y ver si podemos hacer algo. Así que eso también es un proyecto de estancar peta. Bueno, el reglamento dice competencia, ¿no? Ahora con los chiquitos. El reglamento a nivel mundial es competencia, es competir. Siempre hubo un poco de resistencia con eso, ¿no? Hay resistencia. Nosotros habilitamos las dos líneas. Los clubes que quieren competir, compiten. Los clubes que lo quieren hacer recreativo, lo hacen recreativo. En este momento, la mayoría de los clubes que lo están haciendo recreativo es por la cantidad de chicos que tienen y que se pasan de chicos en pre-mini y mini, que son las categorías más chicas competitivas, se pueden anotar hasta 15 chicos. Entonces hay veces que los clubes que tienen más chicos deciden dar los puntos y se juegan en forma... se juegan amistosos, pero con los árboles y todo, pero se den los puntos. ¿Para que jueguen todos? Para que jueguen todos. Está bárbaro, son dos vías. La competencia también... Para los clubes que... Lo que estoy notando yo es que los clubes que tienen menos jugadores que para poder jugar y que compiten son los que capaz que están avanzando un poquito más en el nivel. Pero bueno, eso es una decisión de cada club y también es complicado expulsar chicos. Entonces, ahí es donde estamos con el problema que hay clubes y también hay un desfasaje en que clubes que tienen pocos chicos y clubes que están colapsados. Ahí también habría que... Es una decisión de los padres ver dónde colocan los chicos en el fútbol. También estoy enterado que pasa más o menos parecido, que hay escuelas que están súper pobladas y hay otras que faltan chicos. Entonces, ahí es donde hay que tratar de compensar, que eso no es una parte de la asociación. Claro, tampoco es tan fácil, ¿no? Porque el chico elige el club que quiere ir o va el amiguito y son chicos, son chiquitos. Yo tengo chicos, tengo mellizos de 9 años y fútbol ya cambiaron por un amigo, por otro lado ya pasaron por 2, 3 lugares, por el amigo. Es re difícil. Es difícil porque si no hay nadie que no tiene ningún amigo es difícil que vaya a otro club. Hablabas recién del cambio en la manera de competir que en torneo anual tiene que ver un poco con eso que decías, de los dos torneos se hacían muchas competencias. No, la idea de hacer un solo torneo anual es que por lo que yo escuché, porque yo en realidad no participé en ninguno de los dos años, en el minibasque vengo hace 4 o 5 años acompañando a mis hijos, entonces estoy viviendo bastante minibasque, pero no fui partícipe de los últimos cuadrangulares, pero bueno, cuando asumí esta posición traté de escuchar campana, me asesoré con gente que ya estuvo en este mismo puesto el año pasado y notamos que en los cuadrangulares finales, que era a todo o nada un fin de semana, había problemas de estrés de los chicos, problemas con los padres, entonces me parece que sacarle un poco la presión de un fin de semana a ganar o a ganar, me parece que a esta edad no se justifica. Sí que va a haber un campeón al final del torneo, pero se va a desarrollar normalmente durante todo el año y no va a haber tanta, de mi punto de vista no hay tanta presión, porque los chicos están en el día a día y no están tanto en la tabla de posiciones. ¿Hay alguna bajada de línea desde provincia o desde la CAV? No, más que nada, acá los reglamentos son de CAV. Hay cosas que a uno le gustan, hay cosas que no, pero bueno, como todo hay que trabajar bajo reglamento y ver si hay algunos proyectos para el año que viene de cambiar edades, que está bueno también, que casi ya lo está haciendo FEAMBA. Ahora en vez de llamarse Cebollita Premini y Mini U13, como se llamó históricamente, ya se está llamando Cebollita, en Capital le dicen Mosquito históricamente, y después U10, U12 y U13. Teóricamente el año que viene vamos a trabajar con U9, U11 y U13, entonces todas las categorías van a tener dos años y ahí en la última categoría que era U13, ahora actualmente es un solo año y ahí a veces se complica para completar. Entonces, estaría bueno de la parte de arriba del U13, capaz que quedamos medio cortito abajo en U9, porque hay chicos que empiezan a los 6, 7 años, entonces, pero bueno, son todas pruebas, cuando uno hace cambios siempre lo que busca es mejorar. Entonces, no creo que nadie haga ningún cambio, decide cambios para tratar de empeorar el aprendizaje, porque acá estamos hablando de aprendizaje. Marcos, ¿cómo ves el nivel? ¿Cómo ves en cuanto a técnica, en cuanto a enseñanza? ¿Cómo los ves a los chicos? ¿Venís viendo mucho mini básquet? No, veo bien, vienen bien, pero lo que estoy viendo es eso, lo que te dije anteriormente, que los clubes que están con mucha cantidad de chicos, noto que hay aprendizaje dispares. Pero es algo lógico por la cantidad, no es lo mismo entrenar una hora con 20 chicos que entrenar una hora con 40. Es complejo, son chicos, hay que estar encima, se dispersan, un ejercicio se demora mucho, yo voy a ver un ratito de entrenamiento también, y cuesta, a los entrenadores les cuesta mucho tratar de aplicar un ejercicio nuevo, y después también lo que hay, que hay que ver que en estas categorías se empiezan a incorporar chicos nuevos, entonces hay diferencia de aprendizaje, es mucho, entonces es difícil de equiparar, es muy complejo, porque es un deporte muy técnico, y que se aprende dentro del club, entonces ningún chico que empiece de cero, es raro que traiga aprendizaje de afuera, entonces ahí es donde está lo complejo del deporte, de todos los deportes que son técnicos, el único, el fútbol que todos, de los dos o tres años te hacen patear pelota, ese es el que, pero también tiene su parte técnica, pero bueno, ahí ya, pero vos en el básquet, vas a ver un entrenamiento, y notas enseguida, el chico que empezó hace un mes, que el que viene jugando al básquet a los tres, cuatro años, en una categoría de ocho, nueve, diez años. Te pregunto, por las selecciones, se han formado también cuerpos técnicos, ¿no? Sí. Bueno, este fin de semana, eso es más de la parte de que están, eso va a estar bueno también, para ver en qué nivel está Junín, o en qué nivel están las otras, este fin de semana, ya se empieza a competir en, en U15, en Pergamino, está el zonal de Pergamino, masculino y femenino, acá empecemos a hablar que también están las chicas que van a participar, el otro fin de semana va a ser en Junín, el U17, el zonal U17, y no se sabe todavía si es el 23 o el 30, el de U13 en San Nicolás. Está muy bueno, porque hace cuatro o cinco años que, hay chicos que pasaron toda la, yo siempre me pongo del lado, porque también fui jugador, y gracias a Dios competí en la selección de Junín, que era lo más lindo, poder jugar, bueno, hay chicos que los últimos cuatro o cinco años no se pusieron nunca la camiseta de Junín, capaz que ya no están jugando más al Vasco, se fueron a estudiar, y se perdieron esa etapa, y bueno, eso es lo que se va a recuperar ahora, gracias a Dios al restablecimiento, la normalización de la Federación de la Provincia de Buenos Aires, que los últimos tres años, no sé cuánto tiempo, estuvo cerrada, y bueno, me parece que esto va a ser todo beneficioso, más que nada para los jugadores. También ha cambiado la región, ¿no? La región, la zona, claro, históricamente se competía contra Chivilcoy, o Trenquelauken, y ahora pasamos para el lado de Pergamino y San Nicolás, está bueno también, porque Pergamino y San Nicolás, Pergamino parece que está levantando, bastante en los últimos años, San Nicolás es un histórico, es más competitiva esta zona. Claramente. Chivilcoy también levantó mucho con Racing, levantó un poco el básquet, pero me parece que esta zona es más competitiva, y es una de las más difíciles para entrar al Provincial, desde el punto de vista mío, que Bahía se elimina históricamente con Punta Alta, siempre va Bahía, Mar del Plata va con Tandil, Elio Lavarría y va a Mar del Plata generalmente, bueno, la Plata va con Zárate, generalmente está un poquito, entonces esta me parece que va a ser la más difícil, pero bueno, sirve para ver en qué situación está el básquet de Junín, y para empezar a analizar, sacar conclusiones. Marcos, muchísimas gracias por la visita, éxitos en esta nueva función, y bueno, a dejar todo, a ponerle... Al agradecido soy yo, porque siempre tenemos una buena relación de año, y siempre tenemos buena comunicación, y me tenés presente para estas cosas. Gracias por venir. Gracias Adrián.